Cuando a un equipo le va mal, ¿ustedes quién creen que tiene la culpa? ¿El entrenador? ¿Algunos jugadores? La verdad es que cuando a un equipo le va mal siempre solemos reducir esto a algo bastante simple, como para hacernos la vida más fácil. No, es la culpa del arquero porque no está tapando bien, o es la culpa del 9 porque no está haciendo goles. Y la verdad es que siempre hay una explicación un poquito más profunda de todo, para poder entender mejor los errores, y también para por ahí entender un poco más cómo funciona el fútbol o cómo funcionan los sistemas de juego. Que a cualquiera que le interese, pues te invito a que veas todo el video. Hoy vamos a hablar de por qué el Perú de los 4 Fantásticos no funcionó, a pesar de que seguramente tenía mejores jugadores que la selección peruana actual. ¿Cuál fue el secreto? La verdad es que si hablamos del Perú del año 2011 al 2014, tenemos como que dos historias muy diferentes. Cuando llega a Marcarián a entrenar aquí a Perú, llega con una idea bastante clara de lo que él quiere hacer. Un equipo bastante defensivo, bastante simple. Y eso fue lo que él llevó a la Copa América de 2011. Jugaba solo un 4-3-3. Es cuatro defensas, un medio campo de tres jugadores, y arriba jugando con dos extremos y un delantero centro. Un extremo izquierdo, que era el Loco Vargas, cuando todavía podía correr. El otro extremo, que era Advíncula, cuando todavía no sabíamos que era defensa. Y Paolo Guerrero arriba peleando solo contra el mundo. Más o menos ahí también se empezó a acostumbrar a tener ese tipo de juego. Lo bueno de este sistema es que un 4-3-3 de estas características se convierte fácilmente en un 4-5-1. Que no es nada más que hacer que los dos extremos se alejen de Paolo y retrocedan, juntándose más con los mediocampistas. Haciendo un bloque bastante sólido para defenderse. Y obviamente el que siempre terminaba desahuciado era Paolo porque tenía que pelear el solo contra el mundo. Pero como les digo, a él parece que le gusta bastante ese tipo de juego, así que caía perfecto. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que Perú llegó hasta el tercer lugar, jugando sin Pizarro y jugando sin Farfán. Y la gente le gustó bastante el estilo de juego. No fue hasta por ahí el partido contra Chile y el partido contra Uruguay, que salieron algunas personas como que quejándose acerca de que Perú, con este tipo de sistema, era muy defensivo. Incluso a Marcarián se lo dijeron. Y le llamaron que era un ratonero o alguien que ponía mucho el autobús y que no seguía el estilo de juego de toque peruano que a la gente tanto le gusta. Y él se molestó. A ningún entrenador le gusta que se metan con su estilo de trabajo o con cómo él entiende el fútbol. O simplemente que no le dejen jugar como él le da la gana. Pero esto generó que él también empiece a dudar de sus propias convicciones. Y cuando volvieron a Perú y llegaron al equipo Farfán y Pizarro, las cosas ahí sí se pusieron bien complicadas. Porque tenía que cambiar. Sencillamente él no veía cómo dejar a los dos fuera. Y obviamente, para vender un poquito de ilusión, antes de que empiecen esas eliminatorias, la prensa empezó a vender, pero como cancha, el humo de los cuatro fantásticos. Para darle a la gente ilusión. Porque veían que la gente estaba feliz por la Copa América. Y dijeron, vamos a darles un poquito más. Vamos a hacerles creer que Perú, con estos cuatro jugadores, va a ser una máquina y va a arrollar a todos los equipos porque son de talla mundial. Y estaban en buen momento todos ellos en ese entonces. Vargas era un gran jugador en la Liga de Italia. Farfán era una figura en el Schalke en Alemania. Pizarro estaba siendo goleador en el Werder Bremen. Y Paolo venía de ser el goleador de la Copa América. Así que la gente no lo veía mal. Decían, esto tiene sentido. Podríamos meter a los cuatro al mismo tiempo y no creo que el equipo se vaya a resentir. Y la verdad es que el equipo sí se resintió. Y mucho. Una vez que llegan los cuatro fantásticos, la selección cambia totalmente. Porque el 4-3-3 que solía usar Marcarian desaparece. Cambiamos a algo diferente. A un sistema que a mí la verdad no me gusta nada. El conocido 4-2-4. Cuatro defensas. Dos mediocampistas. Uno al lado del otro, ahí en el centro de todo. Y arriba, dos extremos y dos delanteros. Ya no solo uno que era Paolo contra el mundo. Ahora son Paolo y Pizarro. A la derecha Farfán. Y a la esquina, el Loco Vargas. Así a simple vista, ese ataque pues como que da miedo, ¿no? Daría miedo pensar, me van a atacar cuatro jugadores a la vez. Uno es Farfán que es muy habilidoso. Otro es Vargas que es muy fuerte. Y encima también está Paolo Guerrero y Pizarro. Uh, no, este equipo marca cinco goles por partido. Y la verdad es que no por poner más delanteros es que vayas a hacer más goles. No tenía ningún sentido. Porque sabes que es lo que se necesita para que un equipo tenga equilibrio. Y para que sea bueno, solo necesitas tener a todos en el lugar correcto cumpliendo un trabajo específico. Y en este 4-2-4, toda la responsabilidad de defensa caía sobre dos jugadores. Los dos del medio campo, que están ahí solitos como hongos. Uno era Luis Ramírez y el otro era Rinaldo Cruzado. ¿Alguno de estos jugadores tenía vocación defensiva? No. Los dos eran jugadores talentosos, de pases largos, para servir balones. Ninguno era un marcador. Marcarián lo trató de arreglar después metiendo a Edwin Retamoso, que él sí corría y quitaba la pelota. Pero durante la mayoría de las eliminatorias, estos dos fueron los encargados de sostener a la selección. Y por ahí a veces entraba Lobatón. Aquí es cuando Perú deja de funcionar. Porque cuando este tipo de equipos atacan, lo normal es que los cuatro jugadores de arriba siempre vayan hacia adelante. Y analizamos individualmente a cada uno. Vargas era un jugador que solía retroceder para defender solo a veces. Pero conforme fueron avanzando las eliminatorias, dejó de hacer esta labor. Dejó a su lateral izquierdo, que en ese entonces era Yotun, totalmente solo contra el mundo. Cuando Yotun todavía no jugaba de mediocampista. Y eso que genera, pues que si el jugador que tienes delante nunca va a ayudarte, basta con que el otro equipo se te acerque y te haga una triangulación. Que simplemente es darle un paso a tu compañero y luego correr hacia el espacio para que te lo devuelva. Y con eso anulas a cualquier defensor del mundo por más rápido que sea. Porque sencillamente nunca un jugador va a correr más rápido que la pelota. Esto nos dejaba a la banda izquierda de la selección totalmente libre. Por ahí podía pasar el que quiera. Y si vamos a la banda derecha, Marcarian saca a Advíncula de la posición de extremo derecho y lo retrocede hasta ser lateral derecho. Que puede ser de lo mejor que hizo Marcarian con la selección, ya que formó al lateral derecho de la selección de los próximos años. Pero todavía estaba aprendiendo a jugar en esa posición y marcando Advíncula no era muy bueno. Y si tomamos en cuenta que el jugador que tenía delante era Farfán, que no se caracteriza precisamente también por bajar y ayudar en defensa. Sino que lo suyo es, como siempre le dicen, es un goleador, necesita estar cerca del área y que otros hagan el trabajo sucio por él. Así que aquí había en la banda derecha el mismo problema. Advíncula estaba totalmente solito. Con que lleguen un par de jugadores a hacerle pases, podían pasar su banda sin ningún problema. Si a esto le sumas que los dos mediocampistas eran jugadores de por sí bastante lentos, como Cruzado y Ramírez. Que yo hasta el día de hoy no me explico cómo estos dos lograron sostener a un equipo tan descompensado. Pero lo hicieron hasta donde pudieron, eso es casi heroico. Y si vamos a ver ahora la posición de 9, ya no tenemos solamente uno, que es Paolo. Que estaba bastante acostumbrado a jugar el solo. Sino que ahora tenía que compartir la posición con Pizarro. Que para mí, por ejemplo, es un jugador muy diferente a Paolo de otro perfil de juego. Él necesita otro tipo de equipos para poder brillar. Paolo por ahí se las arregla un poquito más el solo. Aunque no tiene tan buen remate como Pizarro. Pero por meter a los 4 fantásticos, porque tenían que estar los 4 al mismo tiempo, tenías que poner a Pizarro al lado de Paolo. Y esto generó que simplemente ninguno de los dos se sienta cómodo. Paolo no se sentía cómodo porque ya no estaba él solo en el ataque, algo que a él siempre le ha gustado. Y Pizarro no se sentía cómodo porque en sí, él casi nunca se ha sentido cómodo en la selección simplemente por el estilo de juego. No se encuentra acostumbrado. Como Ruidías ahora, que no se siente cómodo cuando juega en la selección. Y eso que es un buen delantero. Pizarro también era un muy buen delantero, pero simplemente no era el contexto adecuado para él. Y si los juntas a los dos al mismo tiempo simplemente porque tienen mucho nombre y porque si pones a los dos seguramente vas a causar miedo e impacto en el otro equipo, pues estás cometiendo un error. Volvemos a lo de antes. No por tener más delanteros significa que vas a atacar mejor o que vas a hacer más goles o que vas a dar más miedo. Si no se complementan, no tienes por qué ponerlos al mismo tiempo. Los ponían al mismo tiempo únicamente por vender humo, por la imagen, por la prensa, por los 4 fantásticos y porque parecía que sin ellos no había selección. Y la verdad es que la cosa no era así. En este sistema de 4-2-4 se ve bastante claro. Los 4 jugadores de arriba están totalmente separados del resto del equipo. Solamente viven pensando en el arco, en hacer goles, en hacer sus jugadas y en quedar para las portadas. Y eso pasa en muchos equipos del mundo. No solo pasó en Perú. Y esto genera que los 6 jugadores que hay detrás, los 4 defensas y los 2 mediocampistas, se queden solos al momento de perder la pelota. Perú podía atacar muy bien, atacar rápido, moverse bastante. Pero en el momento en el que por ahí se cometía el más mínimo error y ya sea a Paolo, a Pizarro, a Vargas o a Farfán les quitaban la pelota, ahí sí la cosa se ponía muy fea. Porque al momento de retroceder a defender no bajaba nadie. Como les digo, los 2 mediocampistas, Cruzado y Ramírez, se quedaban solitos contra el mundo. Que venga lo que tenga que venir, que sea lo que Dios quiera y simplemente ponerse a rezar porque no nos hagan gol. Y esto a la larga siempre va a generar que tu equipo juegue mal. Porque un equipo que defiende mal no es un equipo que juegue bien. Y Perú defendía mal. Si a eso le juntas que nuestros defensas no eran precisamente los más talentosos del mundo, ya que Zambrano todavía no había explotado todo su potencial. El Mudo Rodríguez estaba bastante lesionado y Santiago Acaciete ya estaba en los últimos años de su carrera. Pues te dejo un equipo que es una invitación a que vengan y nos hagan goles. Y el arquero que le toque estar en ese equipo va a tener uno de los peores años de toda su carrera. La mejor manera de solucionar esto era simplemente no cambiar lo que ya funcionaba. Volver al antiguo 4-3-3 de antes. Que funcionaba muy bien. Un 4-3-3 que era defensivo, sí, pero que a Perú le daba resultados. Que al momento de defender ya no eran 2 los jugadores que se quedaban en el mediocampo. Eran 5. Y ya me dirá que es más fácil defender con 2 que defender con 5. Lamentablemente nunca se aprendió la lección. Y terminamos las eliminatorias jugando siempre igual. Por ahí metimos a algún jugador nuevo para tratar de compensar. Probamos a Benavente en las últimas fechas para ahí tratar de vender un poquito de ilusión. A Jordi Reina. Pero ya la suerte estaba echada para nosotros. Un equipo mal armado con un 4-2-4 que no funciona. Y que para mí es de los peores sistemas que puedes meter en cualquier equipo profesional del mundo. A menos que tus dos extremos sean, no sé, maratonistas que les gusta correr de arriba abajo todo el partido. Es algo que no va a funcionar. El Perú de los 4 fantásticos es uno de los recuerdos que más nos deberían ayudar. Y que me sorprende que todavía haya gente que no haya aprendido la lección de esto. Y siguen pensando en que un equipo si tiene más cracks jugando arriba mejor va a ser. Sino que tanto equilibrio sepa generar. Y para generar equilibrio necesitas tener un buen equipo. Donde no hayan por ahí un grupito que se creen lo mejor del mundo y que pueden estar arriba haciendo lo que quieran. Y que al momento de bajar a defender y hacer ese trabajo que a nadie le gusta que es correr detrás de la pelota. Pues no lo hacen y se lo dejan a otros. Todos los equipos que son armados así, desde el Perú hasta el Barcelona, nunca van a funcionar. Tal vez funcionaron allá en los años 40. Pero ya estamos 2020. Hay que empezar a cambiar. Y menos mal por ahí fuimos cambiando. Si quieres en el siguiente video lo podemos hacer explicando por qué el 4-2-3-1 de ahora con Gareca funciona mejor. Pero cuéntame tú, ¿qué es lo que opinas de este antiguo equipo conocido como los 4 Fantásticos Peruanos? Yo estaré muy feliz de leerte y sobre todo de responderte. Esto fue Masi del Gol, yo soy Alex y nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!